¡Feliz Navidad! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Tiempo de Navidad. Podemos seguir diciendo siempre Feliz Navidad, es decir, Feliz Nacimiento, porque siempre hacemos un proceso. Y este proceso, cada paso que vamos dando significa un nuevo nacimiento. Vamos dejando, haciendo el escatón, es decir, el corte definitivo con aquellas cosas negativas, queridos hermanos, pero que nos proyectan a aquellas cosas positivas. Y entonces, queridos hermanos, en este día tan especial nosotros leemos y recordamos a los santos inocentes. La inocencia es la del corazón. La inocencia es aquella que se pone siempre en manos de Dios para poder cumplir la voluntad del Señor. Leemos de la primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. La sangre de Jesús limpia los pecados. Queridos hermanos, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Queridos amigos, queridos hermanos, en este caminar el Señor hoy nos propone limpiar el corazón, la vida, el pensamiento, lo que nosotros queremos verdaderamente hacer de nuestra vida. Esa es una decisión y esa es una opción nuestra. Y por eso el seguimiento, porque el seguimiento es solamente decisión nuestra después de haber escuchado la propuesta del Evangelio. Y por eso ahí te pone las dos posibilidades, que verdaderamente Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Y si decimos que compartimos la vida de Dios, si decimos que somos cristianos, ciertamente que caminaremos en la luz, no caminaremos en las tinieblas. Vamos a esforzarnos por ser familia que reza, familia que ora, familia que siga al Jesús, familia que se empeña, familia que desea siempre hacer el bien. Pidamos esta gracia, que el Señor Jesús sea nuestra luz, que el Señor Jesús sea siempre nuestro camino. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.